¡Aplausos! ¡Aunos de los primeros paisajes del boxeo español es la primera vez que boxear aquí! ¡Aplausos! 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 Sabes en quien llegó, ¿no? y ahí aparece John Fernández cuando pasan 7 minutos de las 10 de la noche tiempo para el rey de la tarima 24 victorias, 3 derrotas segundo combate en 2023 para John Fernández y el outfit ya gana ya gana entero solo por el mero hecho de salir con con batín esas trencitas que le dan un flow muy bacano, como diría el otro muy John Feld eso es 6 victorias 12 días por cao 13 derrotas y un combate duro que se pone en el rey de la vida Andy y se estira Andy cuando lo presenta fíjate y se ha hecho una siesta 14 24 24 ¿eh? 2 veces campeón del consejo río río campeón de España de España campeón de España de España campeón campeón de España del consejo río 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 campeón de la vía de España de mi modo y hoy suelta grande río pues tiempo para las presentaciones agotado vamos también a Luis grabando todo faltando una distancia de 10 a saltos de 3 minutos abrió René Benítez al chico vale señor profesor vale pues en casa de la vía señores para ahora Rick Rick está también por aquí Álvaro Sheila Martínez la campeona de Europa la que andamos en el nace enorme claro que sí que decía yo Chemical de Natural Recovery y Leone patrocinan este combate sí señor que altos los dos eh muy bien sí sí ya te decía yo que engañaban y en los vídeos en torno Álvaro los dos son los 64 y medio un poquito arriba un poquito abajo ¿no? eso es un poquito más Andy pero sí por ahí bueno no se sabe hoy cuánto han recuperado suena la campana y empiezan las hostilidades Jonfer por si no lo conocéis calzón dedo calzón con sonrisas para Andy Colvin conocemos conocemos a Jonfer ¿lo conoceis no? claro que sí eso es venga vamos a centrarnos en la narración ese ese silencio tenso que habitualmente acompaña en España a todos los combates cuando empiezan así con con calma y con mesura llevando a la iniciativa Jon Fernández buscando el hueco buscando sobre todo ese upper ahí con muy mala intención fíjate como se les escuchan las respiraciones pisoteo en el ring metiendo trabajo también Jon Fernández desde el inicio y es que él es el local no puede no puede dejar nada a la imaginación salido además con las ideas muy claras Jon a trabajar la zona del diafragma de su rival metiendo manos rectas abajo inesperadas con velocidad y con cierta continuidad muy bien son 10 asaltos recordamos o sea que es una barbaridad de tiempo lo que hay para boxear que salgan los dos también a estudiarse un poco y a boxear calmados sí, sí pero Jon ha empezado a mandar a decir lo que comentabas por lo que tiene que hacer eso esta es mi casa sin precipitarse pero pero con con calma y con sabiduría eso muy bueno ese upper ahora de Jon Fernández que parece que ha hecho daño empieza a retroceder Colfum y se ha tocado el inglés sí, sí parece que ha dañado Jon Fernández con esa daña arriba y abajo le ha hecho daño en las dos está trabajando muy bien Jon Fernández con mucha calma vamos a ver sabemos que a Jon Fernández le pesa mucho la mano que tiene tiene mucha pegada y hay muchas veces también los problemas para encontrar rival claro vamos a ver este último minuto del primer round sin que han visto un bien hacia adelante pero que bien eso es vuelve el silencio al rayo se escuchan las indicaciones tanto de Nico González también de Ángel Moreno en la esquina y de Ángel vaya dupla pues son los que tienen que upar a Jon Fero a las mejores cotas de su carrera que es lo que le viene de verdad 2024 va a ser un año importantísimo para él con buenas peleas que bien Jon Fernández que bien Jon Fernández pegándole muy bien replicando golpes en esa corta distancia que es muy difícil a veces así que excelente de momento Jon Fernández y pegando manos durísimas Darío Sí, sí le está recibiendo con contragolpes muy contundentes Jon y ha hecho un primer asalto en su línea como un martillo sin deslavazarse Viene esa chispa Jon Fernández se le ve rápido se le ve golpeando bien corrigiendo algunos detalles Nico González Todo siempre es mejorable Darío pero se lo ha visto muy bien se lo ha visto rápido y se lo ha visto golpeando con mucha potencia Le veíamos a Nico en el lenguaje corporal quizá pues que le pedía que entrase basculando un poquito que no fuera tan estático en alguna de sus entradas para ponerle las cosas difíciles al inglés que sí que es verdad que ha intentado también meter unas cuantas manos y bueno realmente no ha tenido mucho éxito pero el peligro también estaba ahí entonces cuanto más pertrechado cuanto más cerradito se entre y mucho mejor eso es segundo asalto recordamos pactado a 10 500 personas en el club de boxeo El Rayo en Vallecas en Madrid donde nunca había boxeado Jon Fernández ojo eh que sale con todo Andy y conecta ese volado de derecha debe de cuidarse también que va a seguir sí, 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 sí desde luego desde luego aquí no se puede confiar y tiene que seguir ese trabajo que ha iniciado en el primer asalto poquito a poco la guardia del británico con esos rectos con la mano adelantada con la izquierda está trabajándolos muy bien Jonfer empezó más abajo ahora ha ido subiendo un poquito más parece al rostro de Andy Colón pero pero ese trabajo seguro Álvaro que da sus frutos y fíjate también todos los que van al gimnasio de salas se llaman la casa de los conceptos ¿no? y qué bien está aplicando los conceptos Jonfer de cuando clava una mano sacar la segunda para que haya esa continuidad y los jueces no tengan ninguna duda no, no, no vamos el primer asalto ha sido clarísimo y Jonfer si sigue así además lo que tú dices pegando en combinación no con manos aisladas pues si no no que hace que yo creo que sí que le puede ir trabajando poco a poco al británico que buenas manos también arriba y abajo si no no que hace de momento se está para ganar claramente eso es de momento se está comiendo un gran castigo Colquhoun eso no hay que olvidarlo que esto el de Liverpool como decías sí tiene tres derrotas nunca ha sido noqueado o sea que es un tipo duro un tipo que que ha peleado mucho en pesos superiores o sea que hoy puede ser también eso dice mucho de su quijada claro ojalá que sí por supuesto y su actitud qué bonito cómo está sonando abajo sí, sí, sí sí, sí le ha pegado una mano izquierda abajo un gancho un juncalhígado terrible decía que el inglés va a ganar va hacia adelante está intentando llevar la iniciativa pero es que Jon le está recibiendo con manos muy duras otra abajo cuidado qué barbaridad cómo ha enlazado cuatro manos arriba, abajo arriba, abajo tiene que estar haciéndole mucho daño abajo y al final sabéis que esos golpes en la zona de flotación es trabajo silencioso que no se ve hasta que decimos adiós y se va al suelo el otro no se ve pero se siente eso es lo siente el que lo recibe sí y qué bien está trabajando con ese jab con los golpes curvos cómo dobla que es muy complicado ese golpe de doblar con la izquierda y Miguel está haciendo muy bien Jon y el ritmo fíjate en el ritmo Álvaro con lo que decías tú las manos que siempre van en combinación una, otra, otra otra el pas va de menos a más en cada salto Jon y este es el camino está abriendo muy bien con esa mano adelantada está doblando con las manos con ambas manos alturas arriba abajo cuidado las cabezas y va a cerrar muy bien de nuevo el segundo asalto eso es ahí también queriendo sacar trabajo Colfun muy buenas sensaciones en estos dos asaltos muy buenas muy buenas el público creo que se lo está pasando bien eso es y sobre todo le va vaciando poco a poco poco a poco a Colfun con esas manos abajo poco a poco va va sumando y va sumando también Chemical que lo tenemos aquí lo recordamos como siempre descubre la nueva gama gel de Chemical cuatro nuevos adhesivos para la colocación de azulejos y porcelánicos en todo tipo de ambientes y soportes diseñados con tecnología de polímeros gel que proporciona una cremosidad y seguridad en la colocación inmejorables Gamma gel de Chemical pegaros todos Chemical además de Leone y de Natural Recovery que patrocinan este combate pues va a empezar el tercer asalto el trabajo de John está siendo muy bueno de momento con paciencia pero cuando mete sus manos mete ritmo mete frecuencia y con precisión y además quitándose las que mete o las que intenta conectar el británico el de Liverpool del Versyside que tiene mucho peligro que no ha venido aquí a pasar el fin de semana en absoluto además lo estamos viendo que no que ha venido a boxear y ha venido a ganar luego otra cosa es lo que se puede hacer pero por lo menos lo intenta y John muy sólido muy muy metiendo manos que bonito gana la izquierda y se va está trabajando muy bien con el job es una de las de las cosas que no sé si estudiaste también se le notó en la pelea anterior de abril ese trabajo con el job doblar ahí le ha hecho daño le ha sacado el aire y se le ha notado se le ha doblado mira mira no tiene la misma guardia se le han aflojado las canillas a Andy Colcun Álvaro y fíjate como tapa ahí Colcun porque han notado la mano es que le está trabajando el hígado constantemente Johnfer y le está haciendo paté ahí el hígado está está trabajando muy bien esa zona hepática eso siempre hace que bajes las manos descubres entonces la parte de arriba el rostro y ahí es donde qué buena qué buen trabajo qué buen trabajo abajo de arriba eso es buena mano y con calma porque Johnfer tampoco se está precipitando está está buscando tranquilo porque se podría haber vuelto loco buscando de nuevo el hígado y está tranquilo pero fijaos como tiene la derecha más baja Colcun de que le ha dolido esa mano y lo hemos visto como se le ha aflojado ahí un poco el cuerpo y la hemos oído sí sí vaya no me quiero imaginar lo que habrán disfrutado los espectadores de ahí del gimnasio del Rayo Vallecano que los golpes en recintos tan pequeñitos suenan mucho más y claro disfrutar del boxeo en vivo siempre siempre si lo hemos escuchado aquí imagínate allí qué bien qué trabajo con la mano adelantada efectivo muy efectivo está Johnfer boxeando con mucho acierto porque además el plan es el que veíamos trabajo pautado poco a poco lo está haciendo muy bien Johnfer Nández en el día de hoy y sobre todo se le ve esa chispa de tanta competitividad que ha estado allí he estado cuatro meses no hay que olvidarlo en Las Vegas fíjate se dice pronto muy móvil además de piernas está John quitándose muchas manos no cuatro no me he sobrado yo han sido tres 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 con una defensa muy compacta John quitándose manos y con tranquilidad sin precipitación y oye Andy valiente le está pegando está cobrando pero está yendo al frente y lo que va a usar John Fernández que me lo ha contado a mí Darío es The Natural Recovery porque es la solución para mejorar para recuperar muscularmente de la mejor manera y 100% natural potencia además tus entrenamientos y saca el mejor rendimiento y aquí lo veis con el código Johnfer 50% de descuento hasta el lunes así que ahí lo tenéis de Natural Recovery Álvaro si queréis que John esté en directo mañana pues habrá que tomarse un poquito de nuestro sponsor ¿no? de Natural Recovery y fíjate tiene un pequeño cortecito ahí corte sí no parece muy grave aunque bueno está ahí en una posición que si se va abriendo puede ser compleja yo no he visto golpe quizá haya sido algún cabezazo en la corta ¿no? yo no he visto ningún ni cabezazo fíjate yo no sé si viene ahí nuestro compañero cámara mostrando sí, sí, sí excelente esa acción ese corte que ojalá que no tenga mayor importancia pero lo que puede hacerle es siempre un corte te pone un poquito nervioso igual igualmente una marchita ¿te hace apretar más? a partir de esta salta sí, sí, sí para intentar terminarlo sí, no vaya a ser ¿no? no vaya a ser pues apretamos y para adelante vamos a ver de momento bajando igual con calma cogiendo distancia y aumentar aumentar la velocidad y el ritmo según avanza el asalto por parte de yo y yo creo que también está buscando un poquito ahora a Colchum o sea Jonfer dejar trabajar a Colchum para que abra ese hueco abajo porque está con el codo fijado parece que está cosido a la zona hepática y sabe que por ahí tiene el camino abierto sí, darle la iniciativa tenderle una pequeña trampa eso es buscar que no que no sepa por dónde va a ir y encontrarle con ese golpe potente yo creo que la velocidad es una de de las armas de y si además el británico lleva un tiempecito fuera de los cuadriláteros pues ese sentido de esa chispita ese sentido de la distancia corta pasar de la media a la corta es lo que le puede fallar exacto y sigue golpeando con todo Fernández está pegando muy duro muy fuerte es guerrero Andy Colchum fíjate cómo replica también Colchum arriba y abajo sí, sí, sí ha venido con ganas y no lo decíamos claro y no lo decíamos por decir Andy Colchum es un buen rival y es un rival que ha venido a ganar y John Ferry era lo que quería un rival con mucho trabajo así que gran marx de PCI Promotions efectivamente si hubiera venido a tirarse se habría tirado en el primer asalto como decían algunos y en el tercero con esa mano abajo vamos y sigue luchando sigue boxeando Andy Colchum creo que no le ha ido a más Álvaro parece que no le está barrando parece que se ha quedado ahí bien bien localizado y te decía yo Darío que sobre todo John Ferry que no se está poniendo nervioso está boxeando tranquilo ahora le está dejando un poquito más a Andy pero le está golpeando y está percutiendo y está llevándose de momento todos los asaltos sí, sí y nosotros nos estamos llevando aquí una cantidad de gente estábamos rondando los 3.700 espectadores ahora al principio del Real muy posible muchas gracias a todos por estar ahí apoyando esta velada vamos a ver si nuestros compañeros nos muestran la otra esquina a ver si si vemos ese corte de John Fernández entonces vemos ahí a Colhoun que también se nota el paso del combate Darío tiene una inflamación en el pómulo izquierdo en la parte de arriba del pómulo izquierdo que le están tratando ahí con la plancha para intentar que no vaya que no vaya y la nariz que tiene un poco informada yo creo un poquito también sí, sí, sí y en la esquina contraria hemos puesto que se ha subido Óscar Zardain también Gran Katman además promotor sí vamos a ver nada está controlado nada grave está controlado parece ese corte estaba en una zona que si seguía abriéndose ahí en la parte de la ceja media externa podría haber dado algún problema pero pero yo creo que lo han controlado bien y además pues si John le ha valido también para decir tengo que subir la mano derecha un poquito más que a lo mejor en alguna pues sí que es verdad que le ha venido a mi mano yo es que no he visto cabezazo ni mi mano así que no puedo yo no he visto no he visto el momento así que no no podemos decir pero bueno sobre todo que no va más que eso es lo importante que viene ahora pegando esas tres manos por el medio de la guardia de Colhoun muy bien ahí de nuevo uff ha vuelto a subir otra marchita Johnfer parece porque se ha tomado el cuarto un poquito para ver que trae Andy y ahora ha apretado un poco pero el inglés duro duro como los bordillos está yendo hacia adelante está recibiendo está asimilando muy bien los golpes porque solo en un par de momentos que sí que sí que le ha hecho daño abajo John pero ha apretado los dientes se lo ha comido y para adelante no no cuando le ha tocado apretar los dientes lo ha hecho así que lo ha hecho lo está haciendo muy bien Andy Colhoun nada que objetarle al británico bueno y llegamos ya al ecuador de la pelea en cuanto termine este round cinco de los diez pactados y el combate intenso eso es quería cruzar ya para Andy pero fíjate también cómo va pasando las manos Johnfer está bien en defensa está bien en ataque y fíjate qué bonito cómo lo ha recibido con esa izquierda un poquito abierta que ha impactado en la pera qué bien cuidado yo donde veo más diferencia Álvaro es en la movilidad y es lo que te comentaba antes creo que la inactividad de Andy Colhoun puede cuidado ahora con esa izquierda puede hacer que John tenga más chispa tenga más velocidad tenga más ritmo tenga más flow también a la hora de atacar y lleva una preparación más amplia también Johnfer lleva muchos meses pero que Colhoun sí que es cierto que entrena a diario y que además allí en Liverpool con su club de boxeo también saca a los chavales es decir que está activo todo el día pues no es lo mismo entrenar que subirse al rincón guante pequeño con esos pedazos de guantes que llevan tanto Johnfer como Andy muy bonitos además con una combinación de colores blanco sobre negro y negro sobre blanco le piden trabajo a John bien ese ya muy bien vamos a ver cómo cerramos este quinto round si hay un ataque final ahí está ahí llega con buena combinación muy larga 6, 7, 8 golpes y llevan este round justo ahora lo ha pegado pero no ha pegado demasiado abajo Johnfer porque está está más buscando protegerse esa zona de explotación en inglés claro los dos han ido evolucionando en su defensa ¿no? el británico el foráneo más pendiente de abajo de no recibir y John que parece que también presenta una inflamación debajo del ojo sí pero bueno yo creo que igual ha sido de lo mismo ¿no? a la vez que se hacía el corte pero bueno la inflamación tampoco parece que va más mañana tendrá el ojo un poco chulo pero nada del otro mundo ahí está Oscar trabajándole bien ese corte también la inflamación esa zona derecha pues tiene que cuidarse bastante John de esos crochets que sí que es verdad que Andy le ha podido conectar en tres o cuatro partes del combate y la nariz sí que es verdad que está ahí con una inflamación también Álvaro como bien veías con esos zappers que le ha conectado como para no sexto asalto recordamos que este combate es a 10 de momento 5-0 para John no hay duda no entramos en la segunda mitad además de la de la pelea cuando ya se van acumulando los castigos los los kilómetros sobre el ring también el físico vamos a ver las preparaciones de ambos si tienen algo que decir aquí y a ver la tolerancia al castigo cuando este se va acumulando que es cuando más duelen los golpes eso es y sobre todo que vemos a un John muy tranquilo muy sosegado y eso lo da la experiencia de no perder la cabeza de ir poco a poco de saber lo que tiene que hacer y saber que bueno que va ganando la pelea y que no hace falta arriesgar que si tiene que llegar al final llegará y si no pues irá a las cartulinas que tampoco pasa nada por ir a las cartulinas claro no pasa nada si aquí lo importante es ganar y salir con el brazo en alto para en las listas europeas pues continuar en esos puestos de privilegio y enfocarse y centrarse en hacer el EBU Silver a principios del año que viene o bueno quien sabe si salen algunas otras ofertas interesantes y estamos viendo el ojo derecho de Kofun que ahí a ver si lo vemos luego porque se va inflamando se va inflamando no se si incluso podría llegar el momento en el que el árbitro diga que suba el lead que peligro tiene Kofun en esos intercambios también si 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 no no tiene peligro y tiene dureza que lo hace ser un púgil muy peligroso que derecha le ha hecho daño ahora si le ha llegado ahora le ha llegado ahora a ver a ver si puede si puede cambiar otra vez las alturas si puede atacar John arriba abajo y cambiar un poquito el rumbo de la pelea porque Kofun yo creo que que no se está sintiendo muy a disgusto en este asalto no no está cómodo creo que ya sabe que los puntos que es muy complicado y quizá ahora pues está buscando un golpe seleccionado en el que pueda lograrlo y eso puede hacerle abrir la guardia y que John se pueda aprovechar como en ese en ese tiro que le que le apuntaba a la cara y se veía desde aquí y fallaba Andy Kofun y John aprovechaba el contragolpe para poder meterle sus manos así que si el británico quema sus naves John puede tener todavía más peligro para poder finalizar la pelea antes de él eso es y sigue tocando el vasco sigue boxeando tranquilo John Fernández ya que viene ahora que listo ha dejado a Andy que entre para intentar contragolpearla claro buena la derecha la trampa la trampa de la que hablábamos antes que en el boxeo este es un deporte de inteligentes no de brutos que buena derecha que se ha tenido que hacer muchísimo daño a Andy que busca responder pero se tapaba bien John que bonito que bonito cierre otro asalto para para John y vamos a ver si no podemos ver la cara de Andy porque el ojo derecho mira mira el árbitro como estáis mirando de reojo le ha echado un ojo le ha echado un ojo nunca mejor dicho exacto por favor hay apagas que estáis aquí un poquito el derecho y el izquierdo tiene si pero bueno todavía ve me refiero no están para cerrarse no no va a pasar una una semana complicada y no sé si va a seguir cuidado no igual no sigue están trabajando ahí en la esquina vamos a ver que es que habría que saber que le ha dicho el árbitro es que tiene dos derrames dos hematomas no sé si él está convencido de seguir creo que no 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 sé si está convencido el chico de seguir se acabó pues victoria de John Fernández en seis asaltos aunque oficialmente va a quedar como cautelio con el séptimo se ve en los siete el cautelio sí eso es eso es y bravo Andy Colhoun que se ha llevado un castigo terrorífico y muy bien John Fernández ha lucido muy bien la verdad bueno pues cautelio técnico en el séptimo asalto al final ha contado así la federación gran victoria de John Fernández y grandísimas sensaciones daría bueno pues un pasito más no sé si vamos a escuchar a John Fernández sí vamos a escuchar a John no sé si no que no se ve en el que no se ve en el un saludo no se ve en el no se ve en el